En un centro médico del municipio de Aguachica se encuentra el decorador Ramiro Uribe Duarte, quien fue atacado en plena vía pública con arma blanca por un sujeto motorizado. El señor Ramiro Uribe fue lesionado en la parte de la cabeza con un arma tipo machete. En esos momentos se encuentra en el municipio de Valle de Upar, donde se ha atendido el pronóstico de reservado. Mediante las investigaciones que se han podido establecer, en este caso el CTI, van por buen camino, tiene vocación de éxito, le aseguro a toda la comunidad del municipio de Aguachica que vamos a dar con la captura de este delincuente. Vuelvo y le repito que esta investigación va muy avanzada. Creería yo que en esta semana, si los jueces y la fiscalía nos lo permite, se pueda sacar la orden de captura contra el presunto agresor. Llegó la Corraleja Millonaria, con espectaculares premios. Solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Super Hero Cesar. Y participa por dos barras de sonido, un televisor, dos bicicletas y el gran premio mayor, 10 novillas. Aplican términos y condiciones. Aplican términos y condiciones.